Ok, correcto, número 9, curioso de la ilusión. Primón de San Isidro en Campirana, su contador Víctor Rodríguez Carrero. Primón de San Isidro en Campirana, su contador Víctor Rodríguez Carrero. Primón de San Isidro en Campirana, su contador Víctor Rodríguez Carrero. Número 9, curioso de la ilusión. 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 Los caballos mayores de Paso Fino, Colombia. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y el resultado lo cuenta el señor juez Oscar Leonardo Díaz Lizarazo. El 9 y el caballo 13 son los caballos cabeza del lote en esta categoría. El caballo que va a ganar, el caballo más ágil, que le imprime un mayor ritmo a ese desplazamiento. El caballo 9, cinta azul primer puesto. El caballo 13, cinta roja del segundo lugar, el caballo 13. ¡Gracias! Puesto para el ejemplar con el número 9. Caruso de la ilusión, primo de San Isidro en Campirana. Bueno, materno, dulce, sueño de Lusitania. La cinta roja del segundo puesto. Para el ejemplar con el número 13. Suntal de Villanueva, imperial de Santa Gertrudis, Sacha de Villanueva. Cinta amarilla del tercer puesto. Para el ejemplar con el número 1. Poeta de Sibel, el sueño de la corona en calma de la Luisa. La cinta verde del cuarto puesto. Para el número 11. Temerario. Y la cinta blanca del quinto puesto. También para el número 12. El 16 de la María. Ejemplar con la empresa de la María. Propiedad del tiradero FG3. Curioso de la ilusión. Primón de San Isidro en Campirana. Viene del tiradero BR. En Río Negro, Andiocamonta, Víctor Rodríguez Carrero. ¡Voc detached! Mogues camellaron. Médico Veterinario. G.L.A.لك Pisa. Dr. Esteban Velásquez. el señor juez encargado de los dictámenes de esta feria de este festival equino juzgado en su versión número 21 en el año 2022 desde San Vicente del Chucurí, Don Oscar Leonardo Díaz Díaz Araso los amigos del Comité de Emprendimiento Equino de Azucaba muchas gracias por el acompañamiento a la doctora Laura Guzmante un saludo muy especial muchas gracias por su colaboración a la organización muchas gracias por estar con nosotros ya vamos a hacer enseguida la rifa del Chalán que se va a ganar la moto Don Oscar Leonardo Díaz Araso juez nacional los cuenta esta es la última categoría caballo número 1 es el caballo gran campeón caballo que tiene el mejor desempeño en la categoría caballo que tiene ritmo agilidad tiene expresión visual y expresión auditiva caballo que se escucha muy bien y se observa marcar el paso fino gran campeón el 1 gran campeón reservado el caballo que porta el número 2 caballo de buen desempeño otro caballo lo supera en el ritmo en la frecuencia de ejecución 2 gran campeón reservado primer finalista caballo que porta el número 3 es ¡Gracias! En la bolsa mágica se echaron todas las planillas, todas las planillas de esta diversidad y vamos a hacer una planilla, una de las líneas que está allí.